En estas fiestas decembrinas, gran parte de la población acostumbra a dar regalos y obsequios a sus seres queridos. De igual forma, los padres cumplen la función de Santa Claus comprando regalos para los más pequeños de la casa. Es por ello que Macronews te ofrece esta herramienta para que puedas comparar precios y comprar en el lugar que mejor convenga a tu economía. Cabe destacar que esta herramienta es una aplicación de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, que tiene como principal objetivo ayudarte a permanecer informado sobre los precios de productos y servicios para tomar decisiones de consumo inteligente y mejorar tu economía familiar. La forma para utilizarla es muy sencilla. Puedes buscar directamente el artículo en la barra que dice buscador o bien buscar entre las diferentes categorías que marque el listado. Una vez desplegado este, haz clic directo en el nombre del producto para verificar en qué lugares se encuentra disponible. Aunque es una época para dar, recuerda que es preferible hacer un recuento de los gastos y llevar una vida financiera saludable para evitar entrar al 2016 con deudas o sin dinero. Gasta solo lo necesario y si planeas usar tu aguinaldo, gasta una parte proporcional para que puedas ahorrar el resto. Felices fiestas y compras, te desea Macronews Noticias.